¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Aproximadamente a las 6 de la mañana del jueves 24 de febrero del año 2022, en Moscú, Rusia, el líder Vladimir Putin anunció una operación militar especial en Donbass. Según los primeros reportes, se registraron explosiones en varios puntos de Ucrania, entre ellos la capital de Kiev. Además, se informó que tropas rusas habían aterrizado en la ciudad de Odesea Primas, que están cruzando fronteras por diferentes partes del país. Aunque en contables veces ya se habló sobre lo que se desea con esta operación militar, según el presidente ruso, lo que busca no es ocupar el país, sino más bien desmilitarizarlo. Ante esta operación, los servicios de emergencia ucranianos han registrado aproximadamente 10 puntos en donde ocurrieron diferentes ataques, y se dice que principalmente ocurrieron al este y al sur del país. Según reportes del ministro de Defensa ruso, comunicó que las armas que se están utilizando son de alta precisión para que únicamente sea inutilizada la infraestructura militar, las instalaciones de defensa aérea, aeródromos militares y aviones del ejército ucraniano. Realmente, el presidente de este país, Volodymyr Zelensky, declaró la llamada ley marcial, en la cual dicen que el ejército está trabajando sin pánico, estando preparados para todo lo que ocurra, y listos para poder derrotar a todos. Sin más preámbulos, a continuación, te voy a dejar una recopilación de videos de algunos fragmentos que lograron captar el momento exacto de estos primeros bombardeos a Ucrania. Nuestro ¡Jos el intestino de la Xinxtia! ¡Muchas señores! ¡Muchas señores! Hasta aquí terminaré el video del día de hoy, pero antes de irme me gustaría conocer tu opinión. ¿Y tú? ¿Crees que este es el inicio de la tercera guerra mundial? Déjame tus comentarios aquí abajo. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Gracias por escucharte. Te habló Irving Bravo. Y un gran escenario de concertos con capacidad para hasta 5.000 personas. Así que ya lo sabes. Si tienes ganas de utilizar tu bici, patines o patineta en un lugar con dimensiones de competencia olímpica, no dudes en asistir al parkour, ya que abrió sus puertas desde el pasado 19 de febrero del año 2022. Nueva promoción de KFC. ¿Recuerdas esa película en donde Willy Wonka sorteaba un ticket dorado para que los niños se llevaran una fantástica sorpresa? Pues bueno, ahora KFC está haciendo una dinámica bastante parecida. Solo que Aureli compliqué.